El precio de la comida Y obviamente las pymes son las que más sufren Y son las primeras que se caen del barco Pero bueno, este modelo oligárquico, este experimento oligárquico No le sirve a nadie Ni a las pymes, ni a las medianas, ni a los grupos económicos No le sirve a las pequeñas, a las medianas, ni a los grupos Realmente han hecho un desquicio en la economía Y esto, bueno, a medida que el proceso avance Esta va a ser la situación Así que no solo coincido, sino que lo habíamos adelantado el año pasado ¿Y esto se va a profundizar? Sí, claro, claro, claro Sí, sí, claro, es irreversible esto Esto es irreversible Pueden tomar alguna situación Tratan, viste, de tapar el shock con las manos Pero bueno, lamentablemente es irreversible Dentro de este experimento, ¿no? Si no, tendrían que cambiar el diseño de la política económica Cosa que no veo que lo vayan a hacer Sí, ya dijeron que no le van a hacer caso a Ernesto Sanz Cuando comenzó Cambiemos, recuerdo al dirigente radical Pidiendo una figura como vos Para administrar los precios Y moderar con los empresarios Eso no va a ocurrir Mirá, el problema fundamental Es que ellos tienen, sobre todo Macri Que viene de una familia oligarca Vos sabés que la madre de Macri es Blanco Villegas Que es la que lo crió Son los oligarcas del sur de la provincia de Buenos Aires Ellos lo que necesitan es la comida cara Consiguieron la comida cara Y lo demás ya está Entonces todo arranca en el origen Cuando vos devaluás y quitás las retenciones Lo que haces brutalmente es aumentar los alimentos Y esto es lo que está pasando No es un problema de si Carrefour aumenta sus márgenes O no los aumenta Eso también es una discusión Pero no pasa por ahí Eso te lo quiere explicar la sociedad rural Que cuando dice aumentó la carne Es culpa de los carniceros No, no es así Vos decís que no estás centrado en los precios zarpados Que remarcan los supermercados De ninguna manera No viene por ahí Hay gran problema No, ellos te hacen ese escondela Hace lo que hizo siempre la oligarquía Tienen la piedra y esconden la mano Bueno, yo lo he escuchado al presidente de la sociedad rural Decir que el aumento de la carne es culpa de los carniceros Pero lo ha dicho con total desparpajo Bueno, entonces ya está Lo que ha pasado acá Es que devaluaste y sacaste las retenciones Entonces los precios de los alimentos Alcanzaron paridad de importación Y alcanzar paridad de importación Fundamentalmente trigo, maíz y soja Eso por el lado de los costos Repercute No solo en los alimentos terminados Porque cuando vos hablás de trigo, maíz y soja Sobre todo en maíz y soja Estás hablando también de alimentos balanceados Entonces eso te pega En todo lo que es generación de carne Ya sea bovina, porcina, aviar En todo lo que es generación de leche Porque ese es el alimento para los animales Entonces todos los alimentos Porque cuando yo te digo esto En realidad es el 80% de los alimentos ¿Qué te queda afuera? Entonces lo que vos comes Todo tiene una base que tiene que ver con las harinas Todo tiene una base de alimentos balanceados Que tiene que ver con la generación de proteínas Y todo tiene que ver con los lácteos Si vos revisás cuál es tu menú diario Y bueno, la leche El maíz, no es que estás comiendo polenta Pero vos te comes una presa de pollo Vos te comes un churrasco Todo esto tiene que ver con el alimento Cuando eso te sube Te sube el alimento Te sube todo atrás de eso Y otra rama Los únicos negocios que quedaron en pie Es trigo, maíz y soja En la zona núcleo ¿Y otra rama de la economía Como la de textil? ¿Cómo ves la situación? Más allá del alimento Y bueno, es lo mismo Porque vos no tenés ninguna salida exportadora Con tu industria textil Entonces no es que se deprime el mercado interno Y vos tenés una salida De venderle pullovers a Corea del Sur Y la realidad es que son complejos Que viven, te diría, casi el 90% del mercado interno Exportás algo a Bolivia, Paraguay Hasta por ahí nomás Porque bueno, cuando te lo permite la logística Si la logística queda muy barata Como pasa en el mundo ahora Te traen toda la producción de China Y esto es lo que vos ves Por eso esas colas tremendas que ves Pasando a los países fronterizos Pero digamos que algunas marcas Consiguen abrir algunas tiendas Entonces algún flujo exportador A los países hermanos Pero el 90% es mercado interno Cuando se te cae el mercado interno Estás listo Eso es lo que está pasando Digamos, vos te tenés que acordar Cuando venían los micros de compra De los países hermanos Iban a los shopping, a la salada Bueno, eso terminó, se cortó Ahora es al revés Entonces no tenés salida exportadora Y deprimiste el mercado interno No hay ninguna posibilidad De que los negocios sean rentables Un negocio rentable cuando vende O vende adentro o vende afuera Afuera no podés vender Adentro no podés vender Porque lo que te pasó Cuando subiste la comida Es que te deterioró Los ingresos populares Entonces no te queda Para comprarte un pullover Bueno, esto es lo que está pasando O sea que esto Que vos estás recibiendo hoy Como noticia Es la consecuencia De este experimento oligárquico en acción Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video